Bien, estamos con el doctor Gabriel Casadell. Bueno, se dio una situación, la verdad por ahí puede llegar a ser inesperada el legislador porque se pretendía que el gobernador quede habilitado para la próxima elección del 7 de abril pero bueno, la Suprema Corte de Justicia determinó que así no fuera y ahora hay un cambio de escenario, por llamarlo así, respecto a la fórmula. ¿Cómo se dio esto ayer en Chipolético? Primero, con total tranquilidad y naturalidad, y la verdad, es muy ameno porque el punto es mucho más que un dirigente, somos, formamos parte del mismo equipo tenemos la misma forma de ser políticos, de estar lado de la gente, de solucionar los problemas que tiene cada otra gente. Así que se dio naturalmente. Porque sí, nos parece que ir a Buenos Aires a buscar un propósito para proscribir a un partido, a una persona habla de ese acuerdo que tienen tanto MAPS en su profesoría de proscribir a nuestro candidato. Pero esto nos da mucho más fuerza, la verdad que un acto muy digno de Fernando Evo, después delante fuimos a una cena, por delante de la mesa, por unanimidad. Entonces, cuando nosotros no se dice gobernadora, no se dice gobernadora, no era una cuestión que estaba ahí, porque hay que decir, no era nosotros, nosotros estamos haciendo género y pasando, que mirá gobernadora, que no te lo tenga que hacer. La verdad que es una persona que tiene muchísimo trabajo, que tiene muchísimo talento, que tiene muchísimo coraje, que conoce la provincia, que aparte está junto con todo el equipo de trabajo. Entonces ahora estamos con más fuerza, con muchísima más fuerza, pasamos una etapa que nosotros no queríamos, que era una etapa crucial, que nos llevaron a esa etapa provincial. La justicia ha decidido, nosotros no aplaudimos cuando nos dio la razón nuestra provincia, y no salimos a decir la justicia divina en la partida, ahora que la justicia, por tres votos, tres señores que no saben mucho la provincia, ni nada por el estilo, fallaron en el contra de la BAC, entonces, pues rápidamente ya tenemos el voto abierto, seguimos siendo los miembros que estamos todos los días, así que la BAC muy feliz, muy contenta, la BAC con un templo renovado, muy feliz, muy contento, está el jacobácido, va a estar mañana en Arroyo Ventana, vamos a estar alumnos de la Comisaría de la Familia, vamos a estar viendo el primer tramo del gasoducto de la Mía Azul, con lo cual va a hablar muy feliz, y vamos a seguir trabajando en el mismo periodo. El legislador se manejaba varios... ...el tema de nuevo candidato, porque bueno, ahora hay que trabajar para entrevistar la imagen de Palmini, ¿no? No, no, no es que no es la imagen de puntos, uno lo veía ser el panón de oro, la bandera de Arlene, nosotros somos un partido provincial que depende de la diferencia de la provincia, no nos digitan los aires, ni cambiemos por un lado, ni el tramo para la victoria por otro, con lo cual, la reiteración de la candidata, cada reiteración de puntos, ¿Cuál va a ser el rol de... el gobernador ahora en la campaña? Un militante como yo soy yo, como que son muchos los que están acá hoy en la reunión que venimos a informar, un militante, un trabajador de gobierno de la Comisión, un trabajador de gobierno, va a seguir haciendo lo que te decía, mañana la roya ventana, hoy está en Pocoasi, el mundo va a estar acá con la Comisaría de la Familia, vamos a ir de ciencio, el viaje de ahorrar con la Junta 2, vamos a ver si tenemos un tientito y podemos ir a ver cómo va el avance, la verdad que bueno, el gobernador va a seguir trabajando hasta que su cuerpo le diga basta, pero la verdad que hay que tener los clientes de ahorrar. Sacar la fórmula en menos de dos horas, o sea, si hay un fallo a las dos horas, o sea, la prontitud también habla de un mensaje político. No hay interno, no hay aspiraciones que son todas legítimas, todas las diferentes que tienen la formación y eso son todas legítimas, pero no hay interno, no hay todo gaso, no hay un piquete de ojo, no hay este, hay aspiraciones de dos que están legítimas, y presentados, de la misma manera que gobernamos, lo sobrevimos nosotros, nos quedamos en mi colegio, la justicia le dijo que no, alguna de las primeras que se forman que tiene un error, nos sentamos en la mesa y decidimos la mesa del corteo, decidió quiénes son los que nos van a contestar. Lo mismo hacemos con cada uno de los bebés que nos solicitan la sesión, llamamos a los que tienen un cliente, nos sentamos en la mesa, nos encontramos la selección, nos escuchamos, nos ponemos al lado de ellos, y esto fue así de tranquilo y así, por eso hoy estamos aquí.